Gaijin, desarrolladores del juego Free2Play War Thunder, han anunciado que este título estará disponible para los usuarios de PlayStation 4 en Norteamérica a partir del día 3 de junio, que incluye la expansión Ground Forces, y aun si esto fuera poco, revelaron que se agrega muy pronto la funcionalidad de Cross Platform, esto es, poder competir contra jugadores de PC desde la PlayStation 4 y viceversa. ¿Qué opinan de esta noticia? ¡Gracias!